Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo dos modelos de altavoces de la gama LG Home Music Flow. Se tratan del Home Music H5 y el Home Music H7. Voy a empezar explicando en qué consiste la gama Music Flow. Se trata de un sistema de sonido multihabitación que está formado por altavoces como estos dos que os muestro. Son inalámbricos y se pueden poner en cualquier lugar de la casa y puedes hacer que todos suenen a la vez o que a medida que tú pases por ellos con la tecnología NFC y tengas tu móvil o tu smartwatch, pues el audio que estés escuchando te acompañará por toda la casa. También puedes usarlo por separado para escuchar música, por ejemplo, o puedes utilizar un par de módulos para formar así una pareja estéreo. Incluso si tienes más modelos de altavoces, ya que también hay una barra de sonido, un subwoofer y demás, pues puedes con tu televisión y tus altavoces de la gama Music Flow hacer un sistema de sonido envolvente surroute con todos ellos. El sistema de sonido multihabitación funciona con la red Wi-Fi de tu casa, así que tienes que tener uno de los altavoces conectado al router, aunque también existe un pequeño aparato para conectarlo al router y así tener todos los altavoces funcionando de forma inalámbrica. También pueden conectarse por Bluetooth y los altavoces más pequeños tienen NFC y esto es lo que hace el efecto ese como si el sonido te siguiera. Todo esto se controla a través de una aplicación en el móvil que te permite controlar todo, ya sea cómo quieres usar los altavoces, sea de forma surround, de forma estéreo, reproducir las canciones, lo que quieras. Por cierto, por si tenéis la duda de si se entrecorta el sonido porque uno va conectado al router y queréis poner otro más alejado en la otra punta de casa y tal, pues tiene una cosa muy buena para ir ampliando los altavoces y es que cada uno hace que se extienda la red, por lo tanto nos permite ir poniendo altavoces y ampliar la red para que no se produzca ningún tipo de corte y la verdad es que funcionan perfectamente y no hay ningún problema de audio. Ahora vamos a ver los dos modelos que nos tocan, el Home Music H5 y H7, básicamente son lo mismo pero de diferente tamaño y potencia. En cuanto al diseño, son elegantes, en dos tonalidades de gris y los materiales son metálicos, se sienten robustos y de buena calidad. Como características, el Home Music H5 tiene una potencia de 40W, un peso de 3,5kg y sus dimensiones son de 34cm de ancho, 20,7cm de alto y 8,8cm de grosor. En cuanto al H7, cuenta con una potencia de 70W, un peso de 4,1kg y sus dimensiones son de 37cm de ancho por 23,2cm de alto y 11cm de grosor. Vamos con las conexiones, los dos modelos cuentan con Wi-Fi integrado, una conexión Ethernet, un jack de 3,5mm y al lado izquierdo tenemos un botón Wi-Fi y otro para añadir el altavoz al sistema de módulos que estemos creando. Además, cuando los estemos controlando con el móvil, son compatibles con servicios de streaming, como Spotify, Tuning, también con Rhapsody, Deezer y también con Google Cast. En esta rueda podemos bajar y subir el volumen y también es el botón de encendido. Aquí os dejo una pequeña prueba de sonido, evidentemente no podéis apreciar la calidad de unos altavoces a través de otros y menos teniendo en cuenta cómo capta el sonido la cámara, pero aún así, como se suele hacer, yo os lo muestro. Ahora voy a daros mi opinión. Bueno, en cuanto al precio, desde la web de LG nos marca 250€ para el H5 y 350€ para el H7. En cambio, desde la misma página nos da un link para poder comprarlo en Wharton y en MediaMark, hablo de todo esto aquí en España, y podemos encontrar el H5 por 215€ y el H7 por 250€. Como veis, la diferencia de precio es mucho menor a la que pone oficialmente en la web de LG, pero bueno, esos serían los precios de salida de los productos, ahora podemos encontrar los más baratos. En cuanto a materiales, son de buena calidad los dos, ya que son exactamente iguales y en temas de conectividad son una maravilla, son compatibles con muchos servicios de streaming, tienen Bluetooth, tienen NFC, después el audio está muy bien, se escuchan realmente bien y sobre todo el puntazo es que podamos hacer nuestros propios sistemas de audio conectándolos entre sí y el hecho de que tengan, bueno, que cada uno trabaje de forma que amplíe la red Wi-Fi y así podamos ir alejándolos unos de otros y que no pierda ni calidad de audio ni que se corte el sonido, la verdad es que es algo que está muy bien. Así que me parecen dos productos muy interesantes y muy recomendables. Y eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.